Sunt Aragonesista denuncia la falta de información del gobierno de Aragón en temas claves para salir de la crisis y asegura que así no pueden hacer oposición. En concreto ha pedido conocer qué plan de ajuste se lleva mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nieves Ibeas cree que el consejero de Hacienda no quiere contar esa nueva propuesta para controlar el déficit. ¿Cuántos centros sanitarios va a costar esto? ¿Cuántas plazas sanitarias va a costar? ¿Cuántas plazas de concertación para personas mayores va a costar o de dependencia? ¿Cuántas aulas públicas va a costarnos? Etcétera, etcétera. Eso es lo que es imposible arrancarle al gobierno. Es un plan de ajuste, como su propio nombre indica, algo pretenderán ajustar.